Hola, ¿cómo estáis? Soy Jospina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Menopausia, una etapa del ciclo vital en la vida de cualquier mujer por la que todas debemos pasar. En esta etapa cesa la función ovárica, como ya sabéis, y también, en consecuencia, la función reproductora y hormonal. Pero la menopausia no viene de un día para otro. Hay toda una franja, un periodo, que puede variar en años o en tiempo en función de cada mujer, que se llama climaterio. Dentro de esta etapa nos encontramos con la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. La perimenopausia empieza alrededor de los 45 años, más o menos, depende de cada mujer, y ahí empezamos a tener desequilibrios, hasta que desaparece la regla definitivamente y entramos en la menopausia. Posteriormente, en la posmenopausia es cuando pueden aparecer más síntomas. De todas formas, no todas las mujeres experimentamos los mismos síntomas ni con la misma intensidad, pero sí es cierto que algunas lo pasan mal. ¿Qué síntomas podemos tener? A nivel físico, básicamente, cefaleas, dolores de cabeza más fuertes, las digestiones también pueden cambiar, podemos tener hormigueos en las extremidades, en ocasiones vértigo, a nivel psicológico falta de concentración, a veces depresión, ansiedad, también la osteoporosis es un factor que afecta a muchas mujeres. En fin, hay todo un cortejo de síntomas, los sofocos, los sofocos también es algo que molesta muchísimo, y toda una serie de síntomas asociados a este periodo. Pero esto no implica ni que perdamos nuestra feminidad, ni que nos convertamos en viejas de un día para otro, ni que perdamos nuestro atractivo, ni nuestros proyectos, ni nuestras ilusiones. Simplemente es importante que nos cuidemos antes de llegar a este momento, para que cuando llegue el momento, si puede ser, no tengamos ningún síntoma. De hecho, hay mujeres que no tienen ninguna sintomatología. Se considera que en Occidente no hablamos de Asia, porque en Asia lo llevan mucho mejor que nosotras, pero se considera que aquí, alrededor de un 15% de mujeres no presentan ninguna sintomatología. Entonces, ¿por qué no podemos ser nosotras una de estas mujeres? Bien, me gustaría comentaros algunos puntos que yo creo que son muy importantes para tener en cuenta ya antes de entrar en este periodo. Uno de ellos es la dieta. La dieta es importantísima. Debemos evitar todos los procesados. Los blancos. Los blancos son azúcar blanco, harinas blancas, la sal común, no estoy hablando de la sal marina, la sal común, que es puro cloruro sólico. También los lácteos. Un exceso de lácteos, en realidad nos descalcifica, si no los asimilamos correctamente, especialmente en la leche de vaca. Es mucho mejor que, si queréis tomar lácteos, sea en forma de fermentados, como puede ser el yogur o el kéfir, idealmente de oveja o de cabra, que se asimilan mucho más fácilmente. También es muy importante que consumamos más legumbres. Las legumbres son ricas en isoflavonas, aparte de la soja. La soja también es una legumbre, es mucho más rica en isoflavonas que otras legumbres, pero si consumís soja, siempre que no sea transgénica, y tampoco en forma de comprimido, sino del propio alimento. Y si la consumís fermentada, mucho mejor, en forma de tempe, de miso, de nato. La sopa de miso está buenísima. Creo que no tenemos ningún vídeo con sopa de miso, lo haremos en un próximo vídeo, para que podáis hacerla también en casa. En fin, priorizar los fermentados, encurtidos, de buena calidad, todo esto nos ayuda a regenerar la flora intestinal y a mejorar nuestras digestiones. Es muy importante también tener una dieta más alcalina. En mi libro, Dieta Alcalina, tenéis muchos consejos, pero así a grandes rasgos, sería mucho verde y poca proteína. Proteína es muy importante también para no perder masa muscular, pero no tenemos que excedernos. La proteína la ajusta para que podamos mantener una salud óptima. La proteína puede ser vegetal, puede ser animal, en función de las preferencias y de la filosofía de vida de cada uno. Ya sabéis que legumbres, frutos secos y semillas, todo esto tiene mucha proteína, por lo tanto, no tenéis que centraros solo en la proteína animal si es que la tomáis. También podemos incluir plantas con efecto estrogénico, como puede ser la salvia, el regaliz, el rebol rojo, también remineralizantes como la cola de caballo. El omega 3 también es importante para bajar la inflamación del organismo. Si consumís pescado, pues el pescado azul, mejor pequeño que el pescado grande, sino en el reino vegetal, en el lino, la chía, las nueces, todas son muy ricas en ácidos grasos omega 3. También es muy importante beber agua de calidad y en cantidad suficiente para mantenernos bien hidratadas, para limpiar todo nuestro sistema circulatorio linfático y para prevenir el estreñimiento, que además, creo que no lo he dicho antes, es muy importante tener en cuenta aparte de las legumbres, los granos siempre integrales, porque esto nos ayuda a regenerar la flora intestinal y a prevenir el estreñimiento. Agua, tenemos que beberla en cantidad suficiente, pueden ser entre 6-8 vasos grandes al día, las infusiones también cuentan. ¿Qué más podemos hacer? También el sueño de calidad. Es muy importante que durmamos las horas necesarias. No nos quedemos hasta altas horas de la noche viendo películas, comiendo palomitas y luego nos levantamos a las 7 de la mañana. Pensad que la melatonina se segreda entre las 10 y las 2 de la madrugada. Y esas horas son imprescindibles para que nuestro cuerpo se repare. Con la edad también segredamos menos melatonina, por lo tanto, es muy importante respetar los horarios. No digo que os acostéis a las 10 porque en nuestra sociedad es complicado, pero como muy tarde, a las 11 yo creo que sería la hora ideal para dormir las horas necesarias. La habitación debe estar fresquita, 17-18 grados más o menos, porque si tenéis sofocos además os destaparéis. Es mejor que no tengáis calor. También os aconsejo que no os pongáis ropa que no os podáis quitar. Si en la noche os entran sofocos, que sean capas que os podáis quitar. Lo mismo durante el día. Cuando empiece a refrescar, a hacer más frío, no os abriguéis mucho. Poneros mejor cosas que os permitan quitaros algo si tenéis calor. El ejercicio. El ejercicio es básico para fijar el calcio a los huesos. Si no nos movemos por mucho calcio que tomemos no se fijan los huesos correctamente. Y también la vitamina D. La vitamina D si vivimos en un país donde haga sol, pues tomarla dos o tres veces a la semana o cuatro, si podéis, 15-20 minutos cara y brazo sería suficiente. No hace falta que os tumbéis a tomar el sol. Pero es muy importante porque la vitamina D también ayuda a fijar el calcio a los huesos. También es muy importante que tengamos una red social, relaciones sociales de calidad. En esta época si hemos tenido hijos ya son mayores ellos hacen su vida nosotros podemos hacer la nuestra y esto nos permite tener más tiempo para dedicarlo a otras actividades que a lo mejor para criarles hemos estado años pues a lo mejor relegando. Ahora es el momento de ponerlas en práctica. Es un momento de tener proyectos, de ponerlos en marcha. Pensar que con el aumento de calidad de vida de los habitantes de las sociedades modernas tenemos muchos años después de la menopausia. Por lo tanto es un tiempo estupendo para realizar todos nuestros proyectos y aspiraciones. Y no la veamos como una época mala. En otras culturas esto no pasa aquí parece que estar en la menopausia está mal visto y no es así. No es así. Ni estamos más feas ni se nos cae el pelo ni nos pasa nada de esto. No es una enfermedad. Es un ciclo vital como puede ser la pubertad. Lo que pasa que en tempos diferentes. Simplemente una pincelada resumiendo dieta, ejercicio, dormir bien, beber agua de calidad, unas relaciones personales buenas y se me olvidaba alimentar también vuestra piel con verdaderos alimentos. Ya sabéis que hay muchas recetas en el canal para cuidarlos naturalmente y en mi libro Naturalmente Atractivos también encontraréis muchas recetas. Os deseo una menopausia de lo mejor y sin síntomas si puede ser. Un beso para todas. Gracias por ver el video.